Hola amigos de Youtube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Anel Noreña no ha sabido escoger muy bien a sus enemigos y es el caso de Gustavo Adolfo Infante que desde que le dejó de dar pues exclusivas, pues se ha ensañado con la señora según ella, porque al final pues habla de lo que todos ya sabíamos, de hecho ya tenía muchísimo tiempo que no sabíamos nada de esta familia hasta que murió José José y se hicieron noticia y el escándalo y las cámaras y las empezaron a corretear y la última noticia que dio Gustavo Adolfo Infante pues se trata de su hermana Gabriela que apenas murió y que según Anel la que pues repartió la información fue Marisol Sosa y pues para desmentir esta noticia dijo que la tenía muy bien cuidada, etc, etc pero Gustavo Adolfo Infante no se quedó con esa duda y resulta que tiene una exclusiva con Manuel Noreña también Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que el programa de Ventaneando le ha pagado dinero a Anel por entrevistas y que él tiene una grabación donde asegura que ella le dice mira en tal lugar me dan tanto dinero por dar una entrevista, cuánto me vas a dar tú pero la verdad si ahora los medios de comunicación están muy interesados en saber pues todas las mentiras de Anel Noreña porque solamente ha dicho puras mentiras es gracias a los medios de comunicación y sobre todo a Gustavo Adolfo Infante que en algún tiempo los tenía siempre ahí y puras mentiras que Gustavo está dispuesto a destapar el día de hoy que todo el mundo sabe pero nadie asegura y es el caso pues de su hermano Manuel Noreña que supuestamente se fue a Estados Unidos con 20 millones de dólares cosa que lo dudo muchísimo más bien Anel se ha de haber quedado con ese dinero y lo que sucedió con su hermana Gabriela que pues le prometieron traerla a la casa del actor donde iba a estar bien cuidada pues a cambio de poder cobrar su pensión no nos hagamos tontos aquí lo único que mueve a esa familia es el dinero dinero que no existe porque pues ni siquiera es la heredera universal de José José y ya ven que hasta dicen que no se hablan y apenas los vimos en diciembre en el Sears de Periférico a los tres lo que no entiendo es cómo para qué es el amor a la cámara es para generar polémica y que todos los medios de comunicación estén preguntando por esas cosas se dicen y se autoproclaman ser la familia más amada de México la verdad es que de amada no tiene nada y después de esta exclusiva que va a sacar Gustavo Adolfo Infante donde nada más va a confirmar lo que ya sabemos no sé qué vaya a pasar pero en su momento también lo supo José José y lo puso en su bioserie donde no solamente dijo y aseguró que su hermano Manuel se quedó con dinero sino que era por mandato y obra de Anel Noreña el señor sabía exactamente lo que había pasado que ha sido su cómplice por más de 20 años y que ahora está furioso por lo que pasó con su hermana Gabriela y pues dispuesto a hablar lo que tenga que hablar es otra cosa pero nunca pensamos que fuera a ser tan rápido qué tan grande puede ser la molestia del señor que está dispuesto a despepitar todo y en manos del innombrable así como lo llama Anel Noreña lo único que les puedo decir es que vayan preparando sus palomitas porque va a dar mucho de qué hablar ustedes qué opinan al respecto comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias